Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias, por cierto, por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Estamos conversando con Carlos Sicilia sobre cómo administrar tanta información y nos piden que contestes la pregunta, ¿Cómo Carlos Sicilia gerencia la información que produce y la información que consume? Mira, hace muchísimos años yo leí un artículo precisamente en Selecciones donde decía que para gastar menos impulsivamente, en la época en que todos teníamos más dinero y había muchas más cosas que comprar, recomendaban que tú agarraras y postergaras la compra solamente un día. Es decir, que tú dijeras, bueno, voy a cargar una libretica de cosas que me quiero comprar. Yo voy a esperar hasta mañana, si mañana a las 10 de la mañana, que es la misma hora de ahorita, yo tengo las mismas ganas de comprar eso, entonces voy y me lo compro. Pero ¿qué ocurre? Que en el 80% de los casos se te pasa el pujo, se te pasa el impulso y puedes ahorrar muchísimo. Lo mismo pasa con la información. Yo desarrollé un método similar que yo lo llamo, es una carpeta que tengo dentro de mi Workflow, ya hemos hablado también de Workflow, que es el sistema maravilloso de organización mental e informativa. Recuerden que el eslogan de Workflow es organiza tu cerebro. Y entonces yo simplemente creé una carpeta que se llama para ver después. Entonces, ¿por qué? Fíjate qué pasa. Si tú estás en tu oficina, hay un artículo interesantísimo que dice los siete secretos que no conocías de Servando y Florentino. Eso te va a robar cuatro minutos y medio. Puede ser atractivo el chisme, pero si empiezas a sumar cuatro minutos y medio con el artículo de Servando y Florentino, las diez maneras de cómo salvarte un tiburón, aunque tú nunca vayas a quedarte enfrente de un tiburón en tu vida, pero entonces ahí se te van seis minutos más, aquí se te van once, aquí se te van tres. Terminas perdiendo tres o cuatro horas. Entonces yo lo que hago es que los pongo en un congelador y los aguanto. Y entonces, si al final del día hay algunos que sí me queda el recuerdo y estoy pendiente, y dije, concha, déjame ver lo del tiburón, que ya me interesaba, o lo que sea. Pero te libras de una gran cantidad de cosas. Y te concentras, digamos, en la información que consumes o que produces y que es más productiva para ti. Que no, no te escuché bien, perdón. Que eso te permite concentrarte en la información que produce o consume y que sea más productiva. Descubres que de repente no piensas igual a las diez de la mañana que a las diez de la noche. Y entonces cuando te vas a acostar y revisas tu lista de cosas para leer, tú dices, no, chico, acá está yo leyendo esta tontería de Servando y Florentino. No me el favor, vale, Sicilia, respétate. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida, te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. El tanque de pensamiento es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.